Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 74 primer capítulo del año y les enseñamos cómo pasar datos de ellos a lanix alfa 9 recuerden suscribirse en la página expertos punto lanix punto co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter y youtube nos encuentras como lanix colombia nuestros expertos hablaron de lo que se debe hacer para la transferencia de información a través de google drive y lo que debes tener en cuenta para pasar tus contactos calendario y multimedia finalmente mostramos un demo de las aplicaciones alternativas que te ayudan con la migración de tu información los invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de youtube en la lista de reproducción expertos lanix además les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanix y que siempre hay un reto lanix enTV a las 9 y a las 9 de la mañana antes